En GBM Plus, seguimos en el camino para democratizar las inversiones. Es por esto que nos unimos para celebrar los logros de las mujeres en las finanzas y promover su participación. Por eso queremos alzar la voz y mostrar cómo las mujeres están cambiando la historia. En GBM Plus, el total de inversionistas mujeres creció 562%. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Comparado con el número de inversionistas hombres, la cifra aún es muy baja. Las mujeres representan el 51.5% del total de la población en México. 64 millones de mujeres. El 37% de las mujeres lleva un presupuesto o registro de sus gastos. El 40% puede afrontar con sus ahorros una urgencia económica igual a lo que gana o recibe en un mes. Y solo el 31% dispone de cuenta de ahorro para el retiro o Afore. Elige tomar el control de tus finanzas de forma inteligente. Hagamos una revolución y transformemos el futuro de las mujeres en México. Este Día Internacional de la Mujer, más que nunca, tenemos claro que Invertir es para todas. GBM Plus.